¡Pablo, vente deprisa! ¿Qué pasa, Pilar? ¡Nudad! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Camisa, pantalón, todo! Y diréis, ¿qué hago yo aquí conmigo otra vez? Que siempre digo, no me voy a poner nunca un neopreno. Y al final acabo con el neopreno. Oye, ¿pero podríais haber puesto biombo por este lado también? ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! Parece el camarote de los hermanos Mars. Bueno, a ver. Pablo, voy a ir contando el reto de hoy, ¿vale? ¡Ah! Pues el reto de hoy, a ver, lo podría definir como un reto de amnea. O quizás como un reto musical. Pero yo creo que es más bien como una performance artística. Sí. El caso es que lo vamos a hacer juntos, Pablo y yo. Vamos a ponerle imagen… Tengo un problema. ¿Qué ha pasado? Nada, nada, sigue, sigue. ¿Me puedo asomar? Oye, venga. Rápido. Estamos en directo. Bueno, vamos a ponerle imagen a una canción maravillosa de la bienquerida con Jota de los planetas. Vaya, qué guay. Es algo muy especial. Pablo, ¿necesitas que te ayude? Es que no puedo. Pablo, está guay. Es que no puedo. Ven aquí, ven aquí. Te ayudo. Ven. No. 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 O yo he engordado o esto he encogido. Espera. No. Macho, no. Ahora me apetece en gambas. No sé por qué. Mira. Yo no sé si has engordado o engordado, pero te has puesto como Hulk. O yo qué sé. O sea. Esto es. Os digo una cosa. Tanto batido de proteínas y tanto gimnasio. Ya está. Ahí está. Pero es que no. Date la vuelta. Mira. Es que no le llega. Empiezo a hacer apnea. Me ahogo. Valdi, ponle la canción del A. No respires. No respires. No respires. Ya. Ah. 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 Ahogándome. Es que el año pasado me venía perfecto. Vale, vale. Que no he terminado. Ahora te tengo que poner el cinturón. Ah, muy bien. El cinturón. Sí. Qué lío. Venga. Vamos allá. Cinturón. Cinturón de pesos y todo. Venga. Atención. Se van a meter en una piscina de una profundidad de 30 centímetros. Pero el agua está muy fría. Eso es un riesgo ya. Bueno. Oye. Venga, ¿puedes? Bueno, de verdad. Ya, ya. No es mi noche. Ya. Te va a caer. Me queda un poco raro. Te queda de esto. Vale, fenomenal. Vale. Bueno, venga, vamos a verlo. Un momento. ¿Qué? Eh... Que necesito... Es que me ha ido todo mal. Me ha salido todo mal. Perdona mismo cara. ¿Por qué? No, porque ahora tengo que hacer apnea, Pilar. Bueno, pues ya sabes cómo se hace. Entonces, déjame que coja un poco de oxígeno. Claro. Bueno. Vamos a ponernos la pinza. Vale. Que ya es lo que me faltaba. Ha sido mucho rato del látigo de Rocky, ¿sabes? Nos hemos fatigado todos de ver a Rocky ahí, dale, dale. Perfecto. A ver. Ahora sí. Muchas gracias. A ver, Pablo. ¿Tienes algo que decir a todos los españoles, Pablo? Que estoy muy contento. Estoy muy contento de hacer este reto con Pilar. Vale. Pues eso. Toda mi vida he deseado ponerse una pinza en la nariz. Vale. Venga. Tú estás guapa hasta con pinzas. Sí. Yo no quiero hablar porque como se me salga la pinza, el reto es no superado, fracaso absoluto. No puede ser. Lo peor que nos puede pasar ahora mismo es que la pinza vaya mal, porque se mete el agua en el cerebro. Sí. Bien. Yo ya estoy preparado. Espera. Pablo. Que se me mueve la pinza. Se mueve la pinza. Venga, ya. Se te va la pinza. Cuidado. Se te va la pinza, sí. ¿Estás? Sí. Vale. Venga, vamos, chicos. Buena suerte. Buena suerte. No me olvides. Te di todo lo que tenía, lo bueno, lo malo, lo que sentía. Y mientras tanto, tú derromería. Y entre aplauso y aplauso se te iba la vida. Lo sé, no me hagas arrodillarme Que sí, que ya lo he pagado con sangre Me vas a perdonar, voy a recompensarte Ayer me equivoqué, hoy he venido a adorarte Lo sé, qué me pasa contigo Enciende la llana, ve el amor que hay en mi corazón Su luz es para mí Y yo, yo me quedo en la sombra Su luz es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra Me alejé de ti, sé que te hice sufrir Me olvidé de vivir, no he podido olvidarme de ti Apartándote de mí, era yo el que perdía Pero ahora estoy aquí y he venido a por ti Ay, que no te lo puedo poner tan fácil Y ser otro juguete roto de tu colección Sé que no lo parece, pero soy tan frágil No te voy a mentir, tú eres mi perdición Sé que no lo parece, pero soy tan frágil Y yo, yo me quedo en la sombra Su luz es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra ¡Qué bonito! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! Mira, este es un uso que se le puede dar a las piscinas TOI este verano Claro, tenéis que elegir la canción Y eliges la canción, te pones boca abajo Que ya veréis que bien Con pinzas siempre Intentadlo sin pinzas a ver qué os pasa Claro, hay que probar primero sin pinzas Para ver por qué hay que ponerse la pinza Pero bueno, luego es divertido y se puede hacer Me lo he pasado muy bien debajo del agua ¿Sí? Súper guay ¿Cómo se le veía? ¿Se le veía que lo estaba pasando bien? A tope de bien ¿Sí? La cara era de tranquilo y relajado Totalmente, totalmente Bueno, pues lo próximo que podemos hacer Mira, desde aquí voy a lanzar un reto para Pablo Porque veo que se lo pasa bien con los retos Y así descanso yo una semanita ¿Qué te parece, Pablo? Déjame Si haces tú la próxima semana O el próximo día El que sea Ve preparándotelo Una apnea ¡Vale, sí! ¡Sí! Venga, una apnea de cuatro De nada Una apnea de cuatro Bueno, lo hablamos ahora, Pilar Que es que me pillas muy cansado Venga, pero dame la mano Bueno, eh... No ¡No! No, la apnea la te juro Que eres insuperable Bueno Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos, por favor, en las redes sociales Gracias